Para muchos de los jóvenes que están aquí este día, el partido más importante de sus vidas es la lucha para mantenerse alejados de los grupos delictivos. Prevenir a través del deporte, eso es lo que hace la policía con cientos de niños, adolescentes y jóvenes que residen en lugares vulnerables a nivel nacional. Hoy se llevó a cabo la final de la Copa Liga Atlética Policial, programa que inició en el 2012 en Santa Ana bajo la coordinación de la institución de la PNC, la Fundación Patria Unida y la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Cuatro años después podemos decir que hay más de 3.000 inscritos en los ocho sedes de la Liga. Con el tiempo, las ligas atléticas se han extendido por varios centros educativos. Acá la policía busca fortalecer las relaciones de convivencia con las comunidades y así generar confianza. Precisamente esto se verá reforzado con la campaña Héroes del Salvador. Buscamos el objetivo de enaltecer el trabajo de la Policía Nacional Civil, hacer notar ante la comunidad, ante los niños, ante los ancianos, ante todas las fuerzas vivas del país, de qué fibra están hechas las policías. Quieren mostrar la disposición y el nivel de sacrificio al que se someten los elementos de la corporación para llevar tranquilidad, aunque eso signifique ofrendar la vida a cambio de proteger al prójimo. Solo este año, 29 policías han muerto en el cumplimiento del deber. Para El Noticiero, Kelly Mazariel.